Peligro, derrame sináptico detectado. Muerte neuronal en 24 horas. Recurra a un médico de inmediato. Gracias. 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 Juntamos el bolle que estaban esperando. Azul de muero, gris de cielo nublado. Que me hable y grite el pájaro enjaulado. La cara abajo toma su trabajo en serio. Lleva su pelota a lo más alto del cerro. Toma esta dosis de químicos violentos. Todo un poco más lento. Estos ojos pintados de insomnio por dentro. No puede dormir, ya no aguante el aliento. Y vente, sumérgete y vente. La consistencia labura en dos y lente. Te cuido esto que llevo, se llama espíritu. Mater y mente descanta en un ruido estridente. Y ya. Debo inflamar, blama encendiarse. No sé cuándo parar, quizás pudo olvidarme. Detalle importante, patrones, cadenas, el yugo. Que alguien venga a ayudarle. Ayudarte, ayudarme, ayudarle. Te demorarás cuanto tengas que errar. Te demorarás cuanto tengas que ver y caer. Si en verdad tú te quieres liberar. Tendrás que evitar, repetir y volver. No sé cuánto tiempo llevo acá. No quiero volver al map y de comer. Le doy rap, esta bola corro dar. No hay tómbola que me haga ganar. Aún no puedo el centro del universo tocar. Me callo, busco mi centro plexo solar. Con charlatanes no camino, aparte huele mal. Por el liso, el falso discurso de humildad. No ingenuo si genuino, no se avanza al azar. Pinturidad, dilúyete con agua ras. Limpia el alma, el tiempo te alcanza al pestañear. Hago lo que puedo con lo que tengo a mano. Y sin más, soy un gato ya. Cinco partes perfeccionan. La carne quiere hablar. La verdad flota en cala hunda al fondo del mar. Prepara escapar, andras pa' bucear. Antes de irme te saco a broilar el último vals. Aprendo a desprender lo que me hace mal. Desaprendo si el flujo se puede estancar. Tu basura mete de la larraja y caminá. Y cinco chinos limpios y la caco tenemos que hablar. Samsara, otra vuelta que rap. No vida, no muerte, no quiero girar. Samsara, cuerpo a cuerpo sin recordar. Rompe el bucle, cuánto tiempo tomará. Te demorarás, cuánto tengas que errar. Te demorarás, cuánto tengas que ver y caer. Te demorarás, cuánto tengas que estar. Sin saber muy bien, repetir y volver. Y volver, volver, ya volví. Hace fuego. Mira Es un orangután gigante Yeah Yo Es el caos Es la fiesta del caos Si Vinimos a escandalizar Su fiesta falla de cuarta No es un grata Ven su gata Nuestra fragata Pirata No polizones ni ratas Hay monos con navajos Y lorodicetas Sientan bien esos bling bling En la raja Plaga de nuca Calva Cabalga Mostrando su armadura De plata Se aplastan Se atracantan Con tanta falsedad Espera Espera Se aplastan la capa De super gueones Se sacan la cáscara Vinimos navegando De otro hemisferio De muy lejos creo Hince las velas Escupan fuego A los cuerdos Los tiramos Por la borda Pa' ver si resisten al agua O mueren por la boca Sonrisa de perro Cuando encuentro una familia Brisa costera Cuando el sol derrite Esa patilla Escapeo el sol Con mi sombra A lo oscuro La sole brilla Espera Mira Encontramos Tierra firme A la vida Te tocamos la oreja Y te enfurece Sopla el viento En nuestra Barcaza se mueve No hay coordenadas Que digan Pa' donde nos lleve Llevamos la llave Del tesoro Que al cuerpo remueve Te tocamos la oreja Y te enfurece Sopla el viento Y nuestra barcaza se mueve No hay coordenadas Que digan Pa' donde nos lleve Llevamos la llave Del tesoro Que al cuerpo remueve El precio de la alegría Va en alza Empeña tu alma En un juego de cartas Rostro diluido Ha sido ácida La esperanza Nos inunda la venganza Si nuestra vida se des La palabra autoridad Me sabe a desorden Por eso envían cartas de amor Como una bomba Y la envenenamos a fiscales Con cajas de bombones Le enviamos jales Pateados a los paros de camiones Puertas de fierro Es donde La verdad se esconde Tiene cabeza y panza Pero no corazones Es un monstruo Que todo se come Todo pasa ya Como tu vida Quiere escuchar más razones Se nos destiñe la barba Por fumar tanto sol Navío que atracan A galeones españolas ¿Dónde van? A este mar de agua dulce Va a gran sambra Los amplios Listo pa' pasar el cruce Te tocamos la oreja Y te enfurece Sopla el viento Y nuestra barcaza se mueve No hay coordenadas Que digan Pa' donde nos lleve Llevamos la llave Del tesoro Y Te tocamos la oreja Pa' ver si te enfurece Sopla el viento Y nuestra barcaza se mueve No hay coordenadas Que digan Pa' donde nos lleve Llevamos la llave Del tesoro Que al cuerpo remueve Si Bagre Frumpy Duco Nicolateta Del ombligo Cochino De Chile Interzona Cruz Yo Siéntelo Báilalo Me da lo oculto a fondo en el crisol que llevo Las llaves de fuego Las llaves de fuego se están quemando Mi miedo Acierto el dardo al centro No estamos tan cuerdo Me lluevo y digo No soy las cadenas de mi ancestro Cruzamos en naves y en Belén Huyendo del poder de fuego Del resplandor de acero Con atuendo de austero Apuntándonos al pecho No apague tu lámpara hasta ver el último destello Subo esa mano de vuelta Mientras llevaba su cabeza revuelta Un círculo de fuego Los males ahuyentan la paciencia tuya envuelta En tierna correspondencia La libertad pixelía con la mugre de los natios Quizás soy un sample de la imaginación del bagre No pares, no calles, no hay donde esconderse Somos esporas que se esparcen a tu oído y tu mente No tengo ánimo de tratar con la gente El mundo una pileta con monedas llenas de indigentes Dijere la nebulosa que saco del vientre Todo en perfecto orden, todos sus ingredientes A este gato no hay carabato cauchente Límpetu de mi espíritu desobediente Cargar rabia en los dientes Un amuleto de la suerte De un río de incertidumbre flota al menos impaciente Sumergete en la práctica De voluntad titánica, pritina ninca Si genuina libera el ancla Esta ampolleta no enciende Me sumerjo hasta perderme Hasta encontrarme Va a repararme y prenderme Los desobedientes son más sanos que el obediente Agradecido de tu disposición al quererme Obstina de obsesión, de hacerlo simple y consistente No hay nada que me lleve, nada me pertenece Garnic hueso busca, busca y se pierde Garnic hueso pierde pero sigue consistente Entre turbulencia busca el fuego de su gente Sigue como sea y nunca va a someterse Garnic hueso busca, busca y se pierde Garnic hueso pierde pero sigue consistente Confusión busca el fuego de su mente Sin prisa se adentra, sin nada que lo moleste Sin nada que lo moleste Nada le pertenece Yo Neotalca Soronel 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 Gracias por ver el video.